hoy tenemos al padre y la hija iguales toma el casco porque es que a la pobre está ya única y se le cae para adelante si es que es muy grande resulta que martina andaba detrás de un patinete desde hace un montón de tiempo porque se lo veía a los nenos de la urba a la vecina que tenemos al lado y tal y le molaba le molaba mucho el patinete a partir de que su padre como ya sabéis tiene un patinete que trajo los reyes magos hace dos años y se le ha visto en alguna ocasión y martina pues le llama muchísimo la atención entonces 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 lo que os estaba comentando mi abuelo le quería comprar un patinete a martina y habían ido a decalón con la intención de compresar allí pero al final se la han comprado en una juguetería a ver yo lo único malo que le veo a este patinete es que pesa un poco que lo veo un poco pesado que o sea que no se cae y se desmonta o sea que esto es para darle trote luego te viene dos rueditas atrás y dos adelante pero luego se puede cambiar no jonathan y se pueden y se pueden hacer una rueda alante y dos atrás o dos atrás y dos o sea dos atrás y dos alante o dos atrás ni un adelante o un adelante y otra atrás pues es lo que creo que me he liado un poco comentando de cuánta forma se puede hacer el patinete pero el caso es que se pueda hacer de varias formas según vaya creciendo es como un poco evolutivo el patinete y nada pues eso vamos a llegar al mercadona que vamos a ir al mercado ahora nos contamos un poco más pero vamos a llegar al mercadona dentro de tres años con estas intenciones sí muy bien martina muy bien martina toma lo que está contando gira gira que chocamos con mía y tú qué te cuentas mi amor qué guapa vas sí con tu lacito en la cabeza la preciosa mira martina toma y tú y tu patín qué pelos mira qué barbas tengo ya por cierto es el día que no nos hemos estado viendo pero vamos a ir al al mes bueno vamos a ir al mercadona a comprar me ha dicho mercadona da igual bueno a ver qué nos del sol vamos a ir hoy en la cámara me ha parecido más bravo de la que tengo hace el indio no sé si el indio no sé si el indio se acercan se acercan dos chicas moza bueno cuchofletillas os comentamos durante este tiempo de parón del canal hemos estado pensando también ideas y cosas que hacer en el canal pues para que también sea dinámico y sea entretenido para vosotros que al final nos debemos también a vosotros nuestro día que es monótono y otros pues en los que vamos a incluir como como retos como retos y cosas entonces en el blog de hoy pues lo que vamos a hacer es introducir un reto si no un reto más bien o un reto o algo así no sé vamos a hacer lo de comida real no es real comida comida de marca versus comida marca blanca sería entonces vamos a ir al mercadona que mercadona tiene más cosas de marca blanca que de marca bueno cuchuletías una cosa que os quería comentar ahora os voy a ir enseñando las cosas que voy a ir metiendo en el carro para hacer el reto aparte de todo esto estamos comprando cosas que necesitamos para casa vale el combate que os iba a decir a vale que yo soy muy pro marcas vale hay ciertos alimentos ciertos productos alimenticios que sólo me gustan de marca y no sé no sé si es porque son de toda la vida porque he crecido con ellos o lo que sea pero no me saben igual pero bueno vamos a hacer este reto para saber si realmente merece la pena gastarse más por un producto o pues si podemos ahorrar en ciertos alimentos y pues que están igual de ricos igual de sabrosos bueno son unos complex para compararlos si habrá ahí de marca no es que mercadona mira hay choco grifis o con vale pues esos dos vale espera chocapis que es una marca muy reconocida aquí en españa de cereales vale 265 que son bastante caretes y éstos que son de marca hacendado marca de mercadona o marca blanca si soy de otro país 1 con 39 productos dietéticos si queréis productos dietéticos ahí a darle hay un montón si en atillas y por uno vamos a poner mira la fecha ya porque yo la verdad es que no soy muy de lácteos pero yo no tan seguro que se los toma sí o sí lo que pasa es que también es parte de 8 vale parte de 8 vale danet que son las natillas más famosas aquí en españa son a 2 con 78 pero es un pack de 8 es un pack ahorro y estas son de 69 y estas son parte 4 lo que serían a 1 pero mira estas son de 8 estas son de 8 y las podemos comparar el pack de 8 de natillas hacendado son 1 con 38 y las de danone son a 2 con 78 el pack de 8 no es oferta porque llevándote dos de estas van lo mismo que esto sí de colacao soluble aquí en españa hay una división hay la mitad esta le encanta el colacao y la tramita que vale el bote de colacao este sería el normal no es más pequeñito 2 con 83 y el nesquil nosotros somos pero nesquil que nos gusta mucho porque es como instantáneo no hay 238 más o valen igual me fui nesquil con este con el colacao instantáneo de mercadona que vale 1 con 99 no bueno también hemos cogido que no hemos dicho también hemos cogido barritas con los que a los kinder que esta vale no gustaría saber cómo es este niño en la salida la polida cuánto vale en 252 y 118 y 138 y 138 y hola hola qué tal estáis qué tal estáis muy bien vale también es como escogió barritas kinder bueno a 252 contra barritas de hacendado casi toda la marca blanca que vamos a usar es hacendado pero es que es la que más variedad tiene y sobre todo en esto de patatas y y guarrerías entre comillas no a 159 para esa martina esos y los otros son ese va muy bien como no sí también hemos cogido esa calle tesorio que están aquí a un euro que la vamos a comparar con estas a 1 a 79 no se me ve nada no se me ve no se me ve no se me ve no se me ve aquí no ahí sí y no sé si lo tenemos martina de marca y me ha de marca para compararlas nosotros no somos muy batones pero de patatas no gustan mucho las primeras así que vamos a probar la de la marca Hacendado o marca blanca Que es la por 1.15 Y la original, la Pringles De toda la vida 1.74, si que diferencia la verdad A lo mejor luego si me la logramos Si Yo creo que, no, un poco menos Es la de las Pringles Bueno también vamos a probar la cola Que sale a 24, ahí lo ponen por el pack de 6 Pero el precio es a 24 Vamos a probar una Versus esta que pone que sale 51 céntimos Si pero es en pack Pero suelto no lo sabemos, es que no la penden sueltas aquí Pero que nadie nos vea Y tu 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 Ya toma por cual Luego decimos el precio Madre mía con chupletillas Estaban super a reventar Como se nota que la gente ha venido de vacaciones Porque es increíble O sea, había unas colas Estaban prácticamente todas las cajas abiertas Y por cierto Que envidia me habéis dado Las chicas que habéis subido a Instagram y a Facebook Todas vuestras vacaciones por allí Pero no pasa nada Porque dentro de una semana nos vamos de vacaciones Y ahora seréis vosotras las que ya nos tendréis que ver a nosotros Los patinetes, las bolsas Una que va comiendo un helado Y aquí con el papel del culete Y con las bolsas ahí abajo Pues así vamos Y este también, trae con la calma Venga Ya está He organizado Déjale uno Déjala con mi piquito ¡Bien! 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 Bueno Pues como les hemos dicho Vamos a comprobarlo ahora A probar todos Sí y ya seamos no? Prácticamente Martina y a Mia ya hemos pensado que se nos ha hecho tarde al final a la hora de venir Mia no sabe, Martina, perdona no sabe venir Bueno Mia a lo mejor sabe luego si se pone tonto en plan de que quieres Y ahora si sale en el vídeo Bueno, en el caso, vamos a probar Claro, yo creo sinceramente que para dar una opinión sincera es mejor que no veamos lo que comemos Ya Vale ¿Qué quieres que por eso empezamos probando? ¡Esta! ¿Esto Martina? ¿Dónde es esto? Mira, a ver Son esos que están abiertos por Martina Sí, se ha comido una Martina Versus, ¿se podría decir? Los Tinder chocolate de toda la vida Mia, ven cariño Ha cambiado la luz porque me ha tocado donde no debía Bueno, como podéis ver o habéis visto en el vídeo, además hay que ver esta diferencia de precio La diferencia de tamaño es lo mismo ¿Cuánto es? Sí, 200g Sí, 200g Sí, 200g Es lo mismo Así que nada, vamos a probarlo Esto tienes que probarlo tú primero, Tomana Ahí está, la diferencia en barritas Que es... Nada Es igual, es absolutamente lo mismo Claro Abre la boca Da un trozo más grande Tinder sin ninguna duda ¿Sí? ¿Quieres probar el otro? Pero es Tinder No sé No sé, ¿Quieres probar el otro? No No, es Tinder Sí Ah ¿Se nota? Estaban por Tinder, no sé Yo creo que el nombre me influye mucho en el cerebro En la imagen, ¿no? El de Mercadona El de Mercadona está como un poquito más fuerte Como más... No es como tan suave No es como que se te deshace la boca La indicadora del chocolate por persona Esta Debo de confesar que no sé mucho de tomar leche Yo sí Es el colacao instantáneo del... Ay, quita no lo pases ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vamos a traer colacao? Yo tampoco Y si ya le gusta, seguro que se lo encajeta a su hija Bueno, lo sabes además Una cucharada, yo creo que echamos una cucharada Sí, ¿no? A ver, yo creo que esta la voy a saber, pero vamos Toma bueno Toma bueno Bueno, y no tiene gluten Y supongo que en Mercadona tampoco tiene gluten No, sin gluten también Hombre, en Mercadona A ver si se disuelve, que para mí es importante Por eso no gusta... Bueno, somos más... Más disuelto, ¿eh? Por eso nosotros somos más pro Nesquil Porque a la nata no le gustan los brumitos Este es Mercadona Este es Mercadona No ¿No? Es Nesquil ¿Sabes? ¡Hala, qué fuerte! ¿Sabes por qué he pensado que era... Que era Mercadona? Porque... Te había... Te había visto echar poca... Poca cantidad y he dicho Sabes más a leche que a Nesquil No, este es solo a la leche Te he hecho más ¿Es verdad? ¡Uff! ¡Sabe mucha leche! ¿Sabías? 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 ¿Sí? Pero... ¿Has pensado que era el falso y la fuy? Sí, claro Porque me ha sabido mucho a leche También la hemos hecho por la mentira No, no estaba... Te ha engañado el cerebro A ver, tamera patatas ¿Patatas? ¿Patatas? El tamaño de patata y todo, un poquito más ondulada la Pringles, y a ver, yo creo que esto lo vas a pillar fácil, te daré un cachito solo porque si te haría una patata entera Prácticamente Pringles, ¿segura? Si, no, es patata, es patata, no, Pringles es patata, mamá, es patata, patata Pringles, ¿eh? Y esta, ¿cómo sabe? Es que más sabido, como siempre compran Pringles, pero más sabido Pringles, está como más dura esta, como más cruciente está la de Mercadona, y esta está como que se deshace más, no sé, todo se deshace más para ti, no sé, me quedo con las Pringles, en el caso de que compréis las de Mercadona también están ricas, tampoco se nota tantísimo la de Mercadona. ¿Qué ha pasado? Además también tiene tapa de estas. De momento están ganando siempre las Pringles. ¿Qué? De momento están ganando siempre las Pringles. ¿Qué? De momento están ganando siempre las marcas, y es que es verdad que es lo que más consumimos. Nosotros consumimos muchas marcas, ya lo he comentado antes en el vídeo. Vale, tú las Oreos, ¿qué es mi Oreo? Un día no habrá colocado y tiraremos del... ¡Oreo! Yo creo que esto se va a notar sobre todo el tamaño de la galleta. Bueno, Martina, ¿tú qué no quieres, hija? Martina, ¿de qué estás teniendo? ¡Huerrerías! ¡Mete un... un mordiquito! Pues de... más o menos. Parece que las Pringles como que llevan más nata por dentro. Las Pringles, ¿sabes? Las Oreos. Parece que las Oreos llevan un poco más de nata por dentro. Qué sensuales de comiendo, Dios. Pues es Oreo, entonces. A ver, les llamo Oreos a las dos cosas. Vale, pues es Oreo. ¿Sí? Y a ver, esperamos a... Voy a montar. Una de las? No se vale. No se vale. Ah, igual es de las dos, entonces. Primera segunda. Dirías que hay mucha diferencia entre una y otra. A ver, una de las primeras que es la primera. Dame la segunda. Deja de darme la misma. Te juro que no, no te da la misma. Te lo juro, te juro que no te da la misma. Dime. Eh, digo, como he dicho antes, que la primera era Oreo. O sea, la segunda sabía muy bien. En esta no, no te da la diferencia. La primera era Oreo, pero te juro que no me he repetido, eh. Ah, vale. En este paquete de Oreos es más barato y te viene 200 gramos. En este 154 y prácticamente sabe igual y es más barato. A ver, yo siempre he sido muy... Coca-Cola de unos 58 centimos contra cola de 22 centimos. Está clarísimo que lo vas a saber, vamos. Yo creo que... Yo soy muy consumidora de Coca-Cola. Y creo que Coca-Cola va a ser muy complicado que... ¿Sabes? Que no lo distinga. Coca-Cola. ¿Quieres probar la otra? Sí. Está en la cola. Sí, sí. A ver, es mucho. No, pero no está mala. O sea, porque yo he probado otras marcas... No, no. Es una súper dulce. Pero es tipo Pepsi. A mí me gusta. A mí no me parece tan mala. A mí no me parece tan mala. Evidentemente pues el gigante Coca-Cola que si triunfa ante estas marcas pues es todo bueno. Yo sinceramente... O sea... Porque es lo de siempre. Es algo relacionado con el gas, eh. Porque se nota mucho también cuando la tomas por el gas. Las natillas. Creo que es la más difícil de la mía porque yo la natilla no sé si sabe qué diferenciar. A ti te encantan las natillas. Ah, pero pues me gustan todas. Entonces no sé si la te parece, eh. Te meto alguna, ¿no? Primero te voy a dar una, ¿vale? Porque a lo mejor en la textura también lo podéis contar. ¿Vale? Esta es la blanca y la segunda es la... la Dani. ¿La segunda? ¿Por qué se ha abierto los ojos? No. Sí. Por el menos. Te lo juro por mi niña. Creo que lo voy a ver, eh. Pues velo, si no me ha abierto los ojos. La cámara y tal, así que lo vamos a repetir. Lo probé antes y acertado, así que directamente lo probamos. Vale. Había... Había acertado, eh. Había acertado. El primero le había dado natillas de Mercadona. Sí, que están buenas. La verdad es que tienes algún parecido, pero son como más... O sea, estas son como más espesas. La diferencia del precio, pues, no te merece de... Bueno, escucho, metillas. Ahora, el último que nos queda es el de los Krispies. Ya sabéis que yo soy la reina de los Krispies. Hola, Martina. Es mía. Y en mis dos embarazos, creo que me antojo ha sido... Los Krispies. Los Krispies. Así que, bueno, yo creo que... Tamara lo debe terminar seguro. De todas maneras, estos no son mis Krispies favoritos. Lo voy a probar, Tamara. Lo debe terminar seguro, pero también lo quiero probar yo con los ojos cerrados, porque como no me gustan los Krispies, ¿no? Pero si los mezclas, no sabes cuáles son. Sí, 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 iguales son. No te preocupes. Esto. Debo tener... ¿Quién para el otro? Lo chocaprit... O chocaprita. 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 Qué tonto idea. Hago una broma a mi novio y se enfada. A ver de que lo pruebe. Ven, ven, ven. Este sabe muchísimo más a chocolate, como a chocolate negro, no sé. Y estos son como mucho más suaves. Soy muy pesada con lo de suave, pero es como que se me ahoga. Como que unas son más... Vuelve a ser uno más crujiente que otro, ya que estoy enflando a la gatilla ahorita. Este sabe más a chocolate. Le está como más crujiente. Y este es como más chocolate con leche más suave el chocolate. Y menos crujiente. Eso también. Y menos crujiente. No sé, me gustan más estos. Pero la verdad es que... ¡Eso es lo mío, no lo caray! No lo compré que ninguno de los dos. Bueno, cuchupequillas. En conclusión, prácticamente nos quedamos con las marcas. ¡Qué señoritos somos! ¡Qué señoritos! Sí, es verdad, que para quedar... Yo es lo que noto. Que es, nos quedamos con las marcas, pero para... En los casos que nos ha dado igual, el nivel de la marca blanca tiene que ser excesivamente alto. Para decir, sí, venga, vale, la consumiríamos. Yo he consumido esta Coca-Cola un montón la de Lidl, ¿sabes? Y me pareció esta buenísima, pero... Yo creo que para quedarte con productos de marca blanca, primero te tienes que arriesgar a probarlos. Y en el caso de que te guste, pues seguir consumiendo marca blanca y si no, irte a marca. O sea, nunca creo que voy a sustituir la marca por la marca blanca en algunos productos. Porque, por ejemplo, en Escuit ya sabemos que es que solo vamos a consumir una Coca-Cola, solo vamos a consumir Coca-Cola. Bueno, pues sí, eso nos da bastante buena. Pero, por ejemplo, en el tema de la leche, como os he dicho, la leche es de hacendado. Sí, o si no traigo una de río, de hostelería. Sí, si no, las natillas, los yogures también. Algunos productos de bollería tampoco nos importan, las galletas tampoco nos importan. Las verduras... No nos importa. Las verduras de marca blanca. No nos importa que sea de la huerta de Pepe. Bueno, con chufletillas, que se nos va a acabar la batería. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Ponernos abajo, si queréis, en segunda parte, qué productos os gustaría que comparásemos. Si queréis que volvamos a hacer algo así, darle a like si no os ha gustado para saber que no os ha gustado. Incluso podríamos hacer uno de maquillaje o de cosmética, pero ese Jonathan... Claro no. No. Pues también lo podemos hacer. Así que no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal que es con Atomito y así nos veis. Y os mandamos un beso gigante. ¡Guau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Sierta! ¡Quiero uno bien y chiquito! ¡Toma! ¡Forgat! Bueno coquilla y quince el canal del vídeo y no da like y enviarle un besito de saludos. ¡Muaaa! Gracias por ver el video.